Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar como cambiar el color de la tapadera trasera de vuestro Xiaomi Redmi Note 5 Bien, la tapadera en cuestión, la que viene cuando lo compras, en mi caso es esta que es la de color dorado Y bueno, pues bien Aliexpress, que por unos 9 o 10 euros se podía cambiar la carcasa Y la había de color negro, azul, rosa y dorado, ¿vale? En este caso, pues bueno, imagino que si algún día pues a alguien le da por sacar más colores, pues bienvenido sea Pero de momento yo he cambiado la dorada por la azul El proceso me gustaría haberlo hecho in situ, ¿vale? Según lo estaba cambiando Pero es un poco complicadete para una persona que nunca lo ha hecho, ¿vale? O sea, para mí, evidentemente es la primera vez que le he quitado la carcasa trasera a un terminal Terminal me quiero referir, unibody Y me ha costado lo suyo, ¿eh? Vais a ver aquí, ¿vale? Estas cosillas, estas herramientas me las compré también por Aliexpress Me costaron 2-3 euros No son las más adecuadas porque no serán las más buenas Y os explicaré el porqué Voy a dejar la carcasa por aquí, ahora la enseñaré Y es porque se nota bastante el tema de la calidad a la hora de querer hacer las cosas Por ejemplo, no sé si se verá aquí Si no, pues enfocaré manualmente Que yo creo que va a ser lo más inteligente A ver si lo notáis A ver, un momentáis Vale Vale, deja muchas marcas, es un plástico como bastante malete Entonces, pues Con unas herramientas más adecuadas seguramente la hubiera abierto muchísimo antes Pero bueno Yo digo Me ha costado cerca de unos 10 minutos quitar la tapadera O sea Pensaba que sería menos Las cosas como son Pero bueno, he estado tirando de cosillas, ¿no? De cosillas que traen, ¿no? En este caso, pues bueno Lo típico de que pones el chupón en una esquina Para poder ir levantando, tirando poquito a poco Y Con las diferentes herramientas que vienen En este caso, pues Esta palanquilla, ¿vale? Que en ningún caso, ¿vale? Porque como es plástico File, ¿vale? Le hace daño al terminal, ¿vale? Y esto que vas poniéndolo de aquí Vas haciendo palanquita, ¿vale? Entonces, pues bueno Como os digo Me ha costado lo suyo, ¿vale? ¿Por qué? Porque vienen muy bien ensamblados Se habla muchas veces Que bueno, los terminales chinos Pues menos da mierda como vienen y todo rollo Pero me ha costado lo suyo Como se quejáis muchas veces De que los vídeos se hacen bastante largos Y yo luego los veo y digo Me he enrollado bastante Lo único que he ido haciendo Es simplemente ir haciendo palanca ¿Vale? Porque no tiene ningún tipo de pestaña No hay ningún conector conectado A lo que es en sí A la carcasa Es ir haciendo palanca Aquí, ¿vale? No dentro del micro USB Sino por la parte de abajo La que está entre la pantalla A ver si puedo ponerla así Porque si no Vamos a pegar 10 días Aquí ¿Vale? Básicamente aquí Por fuera Desde aquí Hacia afuera ¿Vale? Desde dentro no Porque te puedes cargar el conector micro USB Y si haces palanca Puedes abollar lo que es la carcasa Y eso es No lo queremos Entonces yo he ido Haciendo palanquita aquí ¿Vale? Levantando poquito a poco Luego he ido metiendo Esto Por todo el borde Hasta que ha ido crujiendo Sin ningún tipo de problema Evidentemente ¿Vale? Y luego ya ha salido perfectamente Os voy a enseñar la funda Una y otra Para que la veáis Voy a quitar todo esto de aquí Para que veáis en qué se diferencia Una de la otra Como digo Me ha costado 9 euros Me ha tardado Dos semanas largas Ha tardado un poquito más Que lo que suelo pedir normalmente Venía muy bien protegido O sea que Chapo Voy a quitar todo esto Porque La verdad que lo ha protegido Bastante, bastante bien Luego venía pues Como una especie de De fundito también De burbuja Para que tampoco se estropeara O sea que Un 10 En ese sentido Y vamos a ver La diferencia De una y otra ¿Vale? Prácticamente No hay diferencias ¿Vale? Es Yo creo que es un calco Es exactamente igual He comprado el azul Porque nunca había tenido O sea Nunca había tenido un terminal azul Y bueno Me ha llevado la atención Más que estar siempre con el negro Y bueno Cositas a tener en cuenta A la hora de cambiar la carcasa Es muy fácil Es muy barato No sé por qué no enfoca ahora Si no lo haré manual A ver Vale Que esto es un rollo Vale ahora Cositas a tener en cuenta Como digo Es muy barato Lo único que tienes Que estás esperando Pues dos semanillas ¿No? En ese caso Que tampoco era nada Del otro mundo Pero es que Vas a tener la tarjeta O sea La bandejita De la De la micro SIM En este caso Pues del color original Que compraste Es el teléfono Si tu carcasa es dorado Pues evidentemente Es una cosa Que no podemos cambiar El dorado Y el sensor de huellas A tenerlo Ya Incrustado Por así decirlo Vale Tampoco podemos cambiarlo O sea Cuando pongamos realmente Lo que es la carcasa Directamente Se nos va a quedar El sensor de huellas Del color que ya venía Que en este caso Si lo tenéis negro Os va a quedar perfecto La verdad Y los botones Pues a mí en este caso De color dorado Y si lo tenéis en negro Pues va a quedar mejor Que en el mío seguramente ¿Vale? Pero que bueno Que esto es una cosa Que luego en los bordes Pues ni se va a notar ¿Vale? Si acaso Pues lo que más se vería Si lo llevas sin funda Que eres un valente Pues es Lo primero que vas a ver Es el azul Evidentemente Pero bueno Ya os digo Muy sencillo Lo único que hay que tener en cuenta Cuando te llegue la funda Son varias cosillas En este caso Voy a ir enfocando aquí Porque es que esto De que no enfoque Tiene tela ¿Vale? Aquí trae dos pegatinas Tanto aquí Como aquí No sé si se verá muy bien Voy a intentar acercarlo Un poquito más Porque aquí tengo que estar jugando Con la cámara al revés Grabándome Para que pueda utilizar bien los Vale Ahí creo Vale Tengo unas pestañitas Que se levantan A modo de pegatinas Estas que están aquí Y tenemos que retirarlas Tanto esta Como esta de aquí arriba Lo vais a notar mejor Ahora cuando Veáis los agujeritos Que se forma como una media luna En este agujerito De aquí arriba ¿Vale? Y es porque tiene una especie de pegatina Recordad quitar esta Y la de abajo Y después Recordad también Que en la carcasa original Los botones Evidentemente Que son los que están aquí Abajo Los de volumen File Fileete Vale, aquí Pues tenemos que quitarlos Y colocarlos Se quita muy fácil Lo único que tenemos que hacer Es palanca Y se adaptan Perfectamente a esta Ya que no lo traen de color azul Como digo ¿Vale? Trae el hueco y demás Pero no traen los botones Por lo demás Básicamente nada Mismo material ¿Vale? Y listo El refuerzo Pues tiene refuerzo Absolutamente en todo Aunque sí que hay una pequeña diferencia Que es esta que os voy a enseñar ¿Vale? Que es esta almohadillita Que está aquí De color negro Respecto a esta ¿Vale? Que no trae Almohadillita Aquí en medio ¿Vale? No sé si interferirá en algo Pero bueno Yo espero que no Voy a intentar ponerla así A ver si ahora le da por enfocar Algún año Vale Más o menos Y listo Así que nada No voy a enrollar mucho con el vídeo Voy a montarlo yo Para que veáis O bueno No sé No lo he hecho nunca Pero bueno Tampoco quería alargarlo Si veis que se hace muy largo Pues lo adelantaré Para que veáis el resultado final Para ver como queda Si no pues haré un pequeño corte Y listo Pero bueno En principio No debería ser difícil Sino que directamente Vas retirando Con ayuda de un destornillador En este caso Este Más o menos Y hay que ir levantando Para luego colocarlo en el mismo sitio Pero bueno Ya os digo Seguramente Haga un pequeño corte en el vídeo Para ponerlo hacia delante Porque es que Tampoco quiero alargar mucho el vídeo Porque es una cosa de quita y pon ¿Vale? Pero bueno aquí veis que Si hacemos un poquito de Voy a intentar Enfocar un poquito por aquí Si metemos un poquito de presión por aquí ¿Vale? Ya veis que sale absolutamente entero El 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 botón de volumen Voy Es que Es un lío ya os digo Porque me lo monto muy mal A la hora de grabar Y debería hacerlo mejor Pero bueno Siempre pasa lo mismo ¿Vale? Que si Si ponemos con el Con el destornillador Por fuera Hacemos un poquito de palanca Veis que sale absolutamente entero ¿Vale? Entonces ya sería sustituir Una cosa por la otra De esta manera Pues bueno Lo voy a hacer A ver que tal Y A ver como queda A ver si enfoca Si no pues voy a hacer yo un pequeño Un pequeño zoom Para que veáis el proceso Pero es que es un Es un lío tremendo Y más para una persona Que no lo ha hecho nunca O sea que Imaginaros No tiene dificultad Porque yo soy muy torpe Para estas cosas Torpe Pero torpe Torpe Pero con un poquito de paciencia Pues sale del tirón Y listo No hagamos nunca fuerza O sea no hagamos nunca Oye Se ha quedado aquí Presionado Voy a meterle fuerte Sino que directamente Sale absolutamente todo Mirad lo que es en sí Los botones O sea que no tiene Lo voy a poner por aquí No tiene nada O tiene ningún misterio Vamos a colocarlo A ver si soy capaz De colocarlo igual O si me va a pegar Cuatro años de vídeo Para colocar esto En su sitio Aunque bueno Ya os digo Con esto a lo mejor Podemos solucionar también El tema de que Tengáis los botones Un poquito que Alba y ven Que digáis Oye pues a mi se me mueven un poco Al menos que se te ha soltado Desde aquí Y listo Lo podéis volver a colocar Y no tiene más misterio Vale Este parece que ha entrado Y ahora hay que colocar este También por aquí Vale Sube una pestañita Que tienes que tener Una precisión Tremenda Tienes que tener esto Que flipas A ver si Vale En principio En principio Parece que ha entrado En principio Parece que ha entrado Y ahora vamos a ver Si soy capaz De colocar esto En su sitio Porque creo que Tiene aquí Un pequeño resorte Si no ahora Os lo enseñaré Que tiene Tiene tela No creáis que es una tontería Pero bueno También os digo Hay muchos vídeos En Bueno perdona Que me he salido del cuadro Hay muchos vídeos En Youtube Y demás Vale Que es muy fácil De retirar No tiene ningún misterio Vale Y lo único que es eso Es colocar Ya lo que nos queda No se si enfocará Si no pues Lo típico Manualmente Tiraré de enfoque yo Vale Queda esa pestañita negra Que está allá arriba Vaya lío de cámara Yo Ese cuadradito negro Que está allá arriba Vale Que es el que tenemos que intentar Que entre perfectamente Este que está aquí Vale Este negro que está aquí Lo tenemos que tener bien colocado Para que los botones No baile Entonces Ya os digo Tiene un poco De lo suyo Vamos a intentar Colocarlo bien Porque yo creo que aquí Si claro Este creo que va como Pinchado hacia adentro Ya os digo que si Que aquí Aunque veáis que yo tengo El canal de Youtube Y todo el rollo Yo soy Torpe No lo siguiente Para cambiar cosas de estas Soy muy malo A lo mejor Con el tema de una torre Y demás Me manejo mejor Pero Con el tema de móviles No lo he hecho en mi vida Ya os digo que si Si yo lo puedo hacer Lo puedo hacer cualquiera Vamos Mirad Ya está colocado Ya está perfectamente colocado A ver si puedo poneros esto Así para que lo veáis Es que es complicado Es complicado enseñaros esto A ver si puedo Enseñaros esto aquí Y A ver Y listo A ver Vale Vale por ahí Ahí estamos Vale Ya está perfectamente colocado Y ya lo que quedaría Simplemente es Colocarlo mejor A ver si enfoca ahora Porque es que me estoy volviendo No puedo poner el poke Y el quitar y el poner Si no pues Manual De nuevo Vale ahora Vaya lío Vaya lío Me vais a matar cualquier día Diciéndome Oye Ya está bien Con esta cámara Comprate otra Vale y ahora vamos a quitar Las dos pegatinas En este caso Esta que está aquí arriba Con mucho cuidado De no rajar Evidentemente La que trae Que os veo venir Es complicado A ver Vale quitamos esta Que es esto que estáis viendo aquí Que no tiene No tiene nada Es como un circulillo Vale De pegatina Y listo Y ahora vamos a coger Este de aquí Y retiramos este Y listo Por lo demás Pues prácticamente Nada Simplemente Acordaros de poner Al final Cuando montéis el teléfono La La tarjeta Vale Importantísimo Vamos a colocar esto Que tampoco lo he hecho O sea que lo voy a hacer Por primera vez Aquí Yo creo que Debería ser muchísimo más fácil Que entre así Que el quitarlo Y ponerlo Muchísimo cuidado Con los botones Vale Parece que ha entrado ya Por este lado Aquí Le va a costar la misma vida Aquí ha entrado también Aquí ha entrado también Aquí también Aquí también Tiene que Ir haciendo ese ruidillo Vale Como diciendo Se está agarrando Al Se está agarrando Vale Y yo creo que prácticamente Ya vale Simplemente eso Vamos a ver El resultado final Voy a dejar La bandejita Por aquí colocada Para que lo veáis Y listo Pues ya tenemos cambiado Nuestro Redmi Note 5 Para que veáis Voy a hacer un poquito Vale Por aquí Por aquí más o menos Para que lo veáis La diferencia Es abismal Vale O sea por el color y tal Cuando te aburras Ya sabes que bueno Que puedes cambiar Perfectamente de color Como digo Va a quedar muchísimo mejor En un terminal de color negro Porque se queda el sensor Porque se queda el sensor de la huella negro Que va a conjunto con la cámara Y los botones Pero como yo ya estaba cansado El color negro Pues mira Pues listo Lo tenemos todo perfectamente Ya todo montado Y bueno Yo creo que Simplemente eso Simplemente Un poco de paciencia Ya os digo que yo soy muy malo Con estas cosas Y que cualquier persona Puede cambiarlo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Lo siento porque Se vuelve un poco largo Pero es que Lo hago todo al momento Y bueno Pues simplemente eso Si queréis más cositas como esta Pues dadle un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima